La gran mayoría de los shows del mundo del espectáculo cuentan con una cuidadosa preparación previa. En el caso de las actuaciones de magia, las cosas no son distintas. Esto es así ya que dichos shows requieren de diferentes preparaciones especiales. A pesar de esto, hay algunas veces en las que dichos espectáculos terminan acabando mal. En este top te mostraré nueve magos que murieron durante sus trucos de magia, para que te sorprendas al saber cómo fallecieron los nombrados artistas de la ilusión y para que veas que el mundo de los espectáculos posee un lado bastante oscuro y trágico. Charles Rowan Como ya debes saber, muchos magos del mundo basan sus shows en la realización de actos peligrosos, los cuales son presenciados por centenares de personas. Uno de esos magos fue el famoso Charles Rowan. Este ilusionista era oriundo de Sudáfrica y se dedicaba al arte del escapismo. En la mayoría de sus shows, este hombre intentaba escapar de camisas de fuerza y también saltaba sobre cristales rotos. A causa de esto, Rowan poseía muchos admiradores, los cuales seguían todas sus presentaciones. Sin embargo, un día las cosas cambiaron para este mago. Durante uno de sus espectáculos, Rowan debía liberarse de algunas ataduras antes de ser atropellado por un coche. Desgraciadamente, el mago tardó mucho tiempo y el auto lo embistió de manera fatal. Benjamin Rooker El ilusionista que se queda con esta posición del top es bastante diferente a los demás magos. Esto es así ya que dicho artista mágico triunfó a pesar de ser afroamericano. Por lo general, el también llamado Black Herman actuaba frente a multitudes del sur de Estados Unidos, las cuales presenciaban decenas de trucos. Una de las ilusiones más características de este mago era ser enterrado vivo durante algunos días. A pesar de que tenía cierto dominio sobre este truco, el mismo terminó fallando una vez. En dicha ocasión, Black Herman fue enterrado en uno de sus espectáculos. Sin embargo, cuando estaba por terminar su ilusión, el mago sufrió un ataque cardíaco que lo acabó matando. Vivian Hensley Seguramente sabes que el trabajo de mago no es lo suficientemente rentable. Por dicha razón, muchos ilusionistas poseen otras clases de profesiones. Uno de esos casos fue el del mago australiano Vivian Hensley. Además de su trabajo como ilusionista, este individuo se dedicaba a ser dentista. Dicho individuo residía en la ciudad de Brisbane y llevaba una vida tranquila. Sin embargo, la misma llegó a su fin de forma muy cruel. Durante uno de sus shows, el mencionado mago realizó un truco que consistía en ingerir una hoja de afeitana. Pero antes de poder realizar la ilusión, el individuo resbaló y se tragó la hoja de forma accidental, lo cual terminó desgarrándole la garganta. Lo más impactante de todo esto fue que el acontecimiento ocurrió delante de los ojos de su propio hijo. Hanaka Vasnayake Dentro del repertorio de los magos y escapistas, existe un truco que va más allá de lo común. Dicha ilusión es el hecho de ser enterrado vivo. Puede sonar sorprendente, pero este truco de magia es bastante popular entre las personas. Si bien dicha ilusión es practicada por magos profesionales, lo cierto es que existen algunos aficionados que intentan llevarla a cabo. Esto último fue el caso de Hanaka Vasnayake. El mencionado individuo fue enterrado debajo del suelo con el objetivo de batir un récord mundial Guinness. Sin embargo, las cosas terminaron de la peor manera posible, ya que después de estar 30 horas bajo tierra, Hanaka Vasnayake terminó falleciendo por falta de aire. Jeff Rayburn Hooper El 7 de julio del año 1984 ocurrió una de las muertes más desesperantes en la historia de la magia. Durante ese entonces, el joven ilusionista Jeff Rayburn Hooper se estaba preparando para dar un show en un pueblo del estado de Indiana. Uno de los trucos más importantes de su acto consistía en colocarse unas esposas y arrojarse a un lago, del cual debía escapar antes de hundirse. Para que el número saliera de la mejor manera, Hooper se colocó a las esposas y se arrojó al lago. Con su mayor esfuerzo, nadó 100 metros y se quitó los grilletes. Sin embargo, el viento comenzó a soplar violentamente cuando estaba por regresar, lo que provocó que el mago se ahogara en el agua. Como dato final, los rescatistas no pudieron salvar a Hooper por culpa de dicho viento. Joseph Burroughs Si eres un aficionado de la magia, es casi imposible que no conozcas a Harry Houdini. Este legendario ilusionista fue el responsable de crear muchos trucos de escapismo. Debido a esto, muchos magos posteriores a él decidieron seguir su legado tal y como es el caso de Joseph Burroughs. Este peculiar hombre pretendía ser más famoso que el propio Houdini. A causa de esto, trató de realizar un truco en el que el mítico escapista falló, el cual era ser enterrado vivo. Para lograrlo, Burroughs decidió meterse en un ataúd de cristal que después fue depositado a dos metros de profundidad. Pero tras ser enterrado, el ataúd de cristal se rompió y Joseph Burroughs fue aplastado por varias toneladas de tierra. William Ellsworth Robinson También conocido como Chung Ling So. Este hombre fue un mago estadounidense que se caracterizaba por usar artes chinas en sus números. Además, era dueño de una apariencia y personalidad bastante peculiares. A causa de estas características, Chung Ling So fue considerado uno de los ilusionistas más famosos de su tiempo. Sin embargo, cuando estaba en la cima de su carrera, Chung Ling So vio el final de su vida. Durante la noche del 24 de marzo de 1918, el mencionado mago se dispuso a realizar el truco de atrapar una bala, el cual es considerado como uno de los más complicados. Para poder lograr eso, Chung Ling So colocó un plato en su pecho. Pero cuando un voluntario disparó el arma, la bala expulsada rompió el plato y atravesó el pecho de dicho mago. Sigmund Neuberger Nacido en territorio alemán, Sigmund Neuberger fue el mago mejor pagado de su época. Esto es así ya que el nombrado ilusionista realizó shows en todo el continente europeo. Por otra parte, este mago fue muy conocido por su amor hacia los animales. A pesar de que esto era algo bello, dicho efecto terminó ocasionando su desaparición física. Esto es así ya que durante una de sus presentaciones hubo un incendio. Si bien se las arregló para escapar del fuego, Neuberger decidió regresar para rescatar a un caballo que había quedado atrapado allí. A pesar de su noble acción, el ilusionista terminó muriendo dentro del fuego. Por otro lado, el incendio se cobró la vida de decenas de seres humanos. Royden de la Genesta Lo que se aloja aquí es quizás la muerte más desafortunada del mundo de la magia. Royden de la Genesta fue un ilusionista que nació en Estados Unidos. Su truco más característico era escapar de barriles llenos de agua o leche. Si bien realizó este acto en muchas ocasiones, lo cierto es que el mismo terminó fallando en una ocasión. Esto es así ya que en el año 1930, Genesta debía realizar una presentación en Nueva York. Sin embargo, el barril que iba a formar parte del número se abolló durante el viaje. Dicha abolladura provocó que los movimientos de Genesta en el barril se limitaran bastante. Debido a esto, el mago no se pudo liberar y acabó muriendo ahogado. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Suscríbete al canal!